Finalmente el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, está acompañando a la selección mexicana en su andar dentro de la Copa América. Arribó al Estadio Nacional, acompañado de algunos familiares del técnico del tricolor Miguel Herrera, y se le vea un rostro tranquilo esperando que el equipo tenga un mejor funcionamiento durante la pusta. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Raimundo González, desde Santiago de Chile, enviados en línea con Mediotiempo.com.